Un plazo fatal que echa los planes por la borda. Si hablamos de alianza presidencial, y eso es lo que justifica la premura de la propuesta del PLD, o Danilo Medina más bien, y la contrapropuesta de Leónel, de la cual ya hablamos en otro capítulo. Y es que este viernes, este viernes 23 de febrero, vence el plazo para las alianzas que tienen que ver con lo congresual y lo presidencial. Entiéndase, diputados, senadores y el Poder Ejecutivo. Actualmente hay una alianza a nivel congresual entre la fuerza del pueblo y el PLD. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ocurre que Danilo le ha dicho a Leónel, tú tienes que poner el candidato vicepresidencial. Y como yo sé que no estás dispuesto a ser tú, eso significa que tú tienes que ceder. Y pon al que tú quieras. Mira a tu hijo. Y Leónel le respondió, presidente yo y ustedes disponen de todo lo demás. Pero Danilo agregó, si tú no aceptas esto, vamos a disolver esta alianza y que en mayo cada cual vaya por su lado. Eso implicaría entonces que Omar Fernández tendría que competir de tú a tú con Guillermo Moreno. Bueno, este viernes tienen que decidir qué se va a hacer. Y ya Danilo dejó claro que si no aceptan la propuesta de que la fuerza del pueblo tiene que apoyar sí o sí al PLD, van a desarmar la alianza. Y Miguel Vargas Maldonado, que se supone que tenía que ser el lubricante para lidiar con todas esas fricciones, ¿Dónde está? Bueno, bien, gracias. Al final del día, el garante de que se tenía que llegar siempre a un entendimiento fracasó. Miguel Vargas Maldonado. Entonces, este viernes, a nivel de ley electoral y todo eso, este viernes 23 de febrero, se vence el plazo para mandar eso a la Junta. Y por lo que veo, no hay forma humana en la cual se puedan vencer esas diferencias. Ese es el plazo fatal. Esa alianza, y tomen nota de esto, Yo nunca me sumé a esa narrativa de triunfo de la alianza. Desde el principio advertí que eso estaba cojo. Y me dije, si no resuelven el dilema a nivel presidencial, eso terminará costándole todo lo otro. Y se cumple ese vaticinio cuando el PLD, y más en específico, aunque él no lo diga, Danilo Medina, sale a decir, óyeme, si tú no quieres ser el segundo porque llegaste tercero, entonces, esta alianza no tiene sentido. Vamos a disolver esto. Y ahí se cumple lo que dije. No se pusieron de acuerdo en lo presidencial. Espérense, espérense que el fuetazo viene ahí para terminar de construir todo esto. Ahora, lo interesante aquí es la incapacidad de Abel Martínez para prever que Danilo Medina simplemente está jugando un juego no solo para sacar de circulación totalmente a Leonel, porque en el momento que Leonel se vea obligado a ir solo y que el hijo también, y si el hijo le pierde a Guillermo Moreno, pues Leonel se quedará sin nada. Entonces, Abel Martínez no logra prever que no solo se trata de sacar totalmente de circulación a Leonel, sino también que se trata de neutralizarlo a él. porque, ¿qué va a pasar con Abel Martínez inmediatamente? Se pierdan entonces las elecciones del 2024. Porque, si por ejemplo, él es vice de Leonel y Leonel pierde, esa derrota no le cae a él, Abel Martínez. Ahora, si él es el candidato presidencial y Omar es el vice, bueno, o el que sea, y él pierde, esa derrota le cae directamente a él. Y él piensa como que Danilo va a ayudar a reconstruirlo, como que Danilo va a aportar en ese proceso de volver a reposicionarlo tras esa derrota. Ahora, si él piensa eso, que se vea en los zapatos de Gonzalo Castillo. Ayudó Danilo Medina a que Gonzalo Castillo se reformara en términos de imagen después de la derrota, ¿no? Eso ha tenido que ir haciéndolo Gonzalo Castillo por su propia cuenta. Porque, en lo que se refiere a Danilo Medina, el expresidente, después de meterlo en ese lío, lo suelto en banda. Totalmente suelto en banda Gonzalo Castillo. Entonces, Abel Martínez es quien tiene que decidir. Porque se trata, al final del día, de su propio destino político. O soy vice de Leonel por un asunto de decisión propia. O simplemente me quedo de brazos cruzados a ver lo inevitable. O sea, pero él tiene que decidir. Y, en todo caso, lo que decida Danilo por él, o sea, por Abel, no es verdad que eso es lo que más le conviene. No, 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 no. Entonces, ese es el panorama totalmente desglosado. Al único que beneficia una derrota del PLD es a Danilo Medina, al menos en su cabeza. Porque hay varias cosas que Danilo no está calculando. Y al menos dos de esas cosas las voy a exponer en dos capítulos de, ya sea en Políticamente Correcto o cualquiera de las plataformas. Pero Danilo no lo calcula porque está empecinado sencillamente en destruir a Leonel. Ese es el gran estadista que nos quiere vender Roberto Rodríguez Marchena. Por ejemplo, un caso de vergüenza ajena de abdicación del propio discernimiento fomentado por la más burda y futil pleitesía. Bueno, señores, déjenme su comentario, suscríbanse, activen la campanita y compartan esos contenidos. Nosotros seguimos al pie del cañón vaticino que estamos simplemente ante una renovación del liderazgo político local. En mayo el PRM aniquila al PLD pero el vacío que dejará ese partido lo llenarán nuevos rostros y nuevas voces. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. De Bill Clinton está refugiado eso fue lo que pude leer hace un par de días en República Dominicana está en Punta Cana refugiado así decía el artículo de la vanguardia y yo lo voy a acuñar y además eso no pega nosotros ahora en el corte está refugiado en Punta Cana en la casa en una de las casas de veraneo que tiene por todo el mundo imagino o gran parte del mundo Julio Iglesias que es muy amigo de Bill Clinton entonces está por aquí tú sabes que viendo el mayor afectado de este asunto es Bill Clinton que desde cuando salió el documental fue bastante mencionado allí porque hay que decir algo estos nombres se habían ya mencionados en el documental lo único que no teníamos nada oficial como ahora como este documento oficial que libera la jueza exactamente pero sigue siendo el mayor afectado Bill Clinton de este asunto y Donald Trump sale bien parado porque ya vemos en el documental se dice bueno Donald Trump visitaba la isla ahora en el documento se aclara muchas cosas que se aclara y se dice que Donald Trump fue pero que no no quiso recibir ninguno de los servicios eso de alguna manera pues lo deja bien parado y Michael Jackson también que fue a la isla y no recibió ningún servicio recibir ningún servicio pero en el caso de Trump y ahora con esto de las elecciones pues esto le puede servir estaban locos por pescarlo ahí le puede servir a favor de Trump en las elecciones lo único malo que cometió Trump en esto fue que aquella vez cuando salió a la luz estas acusaciones él mintió dijo que no él dijo que él tenía como 15 años que no se reunía con Einstein y luego entonces salieron unas pruebas donde él estaba en una fiesta con él exacto mintió en eso pero él se dice que ellos tuvieron como un problema y no sé si fue que estaban en Mar-a-Lago él y Epstein y hasta lo expulsó de la casa eso se dice hubo como una esa otra no sé si es cierto pero como hubo una discusión y que Epstein Trump echó a Einstein de su casa también lo de Hopkins hay que decir que lo que se dice en el documento es que tampoco recibió ningún servicio no recibió nada pero estaba ahora te voy a decir una cosa o sea si tú vamos a ver Hawking Michael Jackson deciden ir a esta isla tú crees que ellos no sabían lo que se hacía ahí tiene que saber obviamente sabían lo que se hacía tiene que saber ahora fueron para y no yo no quiero ningún servicio yo vine aquí a mirar nada más coño está como un ching fuerte esa vaina no está fuerte no 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 los asesores de Stephen Hawking por ejemplo porque vamos Stephen Hawking estamos hablando de Larry Einstein de ese entonces es así la línea científica claro Albert Einstein porque él llevó más allá lo de la teoría de la relatividad por lo menos en fama es así ahora lo otro lo pueden discutir los científicos que nosotros no tenemos ese pero en fama Albert Einstein Stephen Hawking no y de importancia porque óyeme el prólogo de la breve teoría del tiempo lo escribe uno de los grandes divulgadores científicos que es Carl Sagan Carl Sagan no iba a ser prólogo a un fake de científico claro esto significa que este hombre tenía que tener una asesoría de su imagen y de todo había unos patrocinios unas empresas patrocinando Stephen Hawking que lo patrocinaban en todo no sabía lo que se hacía ahí seguro que sí es que seguro o sea es que Jeffrey Epstein se manejaba entre los círculos más grandes y en los círculos más grandes donde está donde descansa ese poder que generalmente es poder absoluto ese tipo de cosas se saben lo saben todo lo saben todo claro que sí tú crees que yo me voy a acercar aquí ante uno de los ricos más pesados de este país sin él saber nada de mí claro que va a saber de mí este ta 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 mira debe le debe a la mil vírgenes no habla con ese con ese tú sabes lo que va a hablar pero no te mete aquí porque él va a hablar de tal cosa tú crees que pero dime tú no van a saber ellos en qué se movía ese señor y los años que tenía en eso porque si algo deja claro el documental tanto el de Epstein como el de la Gislaine Gislaine Maxwell su pareja es que tenían añazos en eso claro tú me decías que había una teoría hay una teoría interesante que es conspiración pero es divertida no lo puedo dejar de decir es que está relacionado lo de lo de Jeffrey Epstein y sus movimientos con la muerte de Jovenel Moïse no joda si están diciendo que había un fuerte flujo de niñas y niños haitianos en estas prácticas y que Jovenel Moïse estaba presto a denunciar todo todos esos todos esos abusos todas esas cosas que estaban haciendo patrocinadas por Bill Clinton por supuesto Haití Clinton los Clinton y que la causa de ese atentado fue de la muerte de él ese ¿cómo se llama eso? cuando tú matas a un presidente un magnicidio fue precisamente eso está divertido es triste pero divertido a la vez así que esta es la quinta pata muy conspiranoicos en este episodio José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto de la